Hola, soy Susi Mas del Instituto de Yoga y me gustaría en este vídeo contarte por qué recomiendo al 100% el curso Yoga y lesiones de Julia Shatta. Una vez completado el curso y tras haberlo aplicado a mi enseñanza de yoga, puedo decirte que considero que es uno de los cursos imprescindibles y fundamentales para todos aquellos profesores de yoga que quieran mejorar la calidad de su enseñanza. ¿Por qué? Porque la situación que vivimos hoy día en nuestras clases es la que es. Tenemos unos hábitos concretos y las personas, los alumnos, llegan a nuestras clases con una serie de dolencias específicas, muy concretas y muy recorrentes de manera continua. Hasta el momento todo lo que nosotros podíamos aplicar de anatomía en nuestras clases provenía o de unas poquitas horas en nuestras primeras formaciones o del propio recorrido autodidacta a través de nuestras clases y de todo aquello que podíamos recoger de libros y de manuales. Hoy día esto con el curso de Julia Shatta se ha terminado y yo siento realmente que Julia nos ha facilitado la vida a los profesores con su curso de yoga y lesiones. Julia Shatta es una gran comunicadora y tiene realmente un talento especial para conseguir trasladarte de manera clara, directa y comprensible conceptos que realmente son muy densos y muy específicos de la anatomía. Además está perfectamente estructurado, es muy útil y es implementable. Es la gran cualidad del curso de yoga y lesiones de Julia Shatta, que una vez tú terminas el curso, incluso mientras lo estás abordando y lo estás disfrutando, tienes recursos que puedes implementar directamente en tus clases de yoga con tus alumnos. Julia Shatta no solo te explica de dónde proviene una lesión de hombros, sino que te consigue trasladarte de manera muy visual dónde está localizado, por qué, qué musculatura y movimientos intervienen y sobre todo te enseña cómo abordar esa dolencia en tu alumno, en tu clase. Te da modificaciones, te da estrategias, te da tips de masaje y consejos para relajar la zona, para que todo lo que aprendas a nivel teórico puedas realmente trasladarlo a tus clases y convertirte en un profesional de yoga que puede manejar estos conceptos en clase y mejorar así la calidad de su enseñanza.